Este año, a diferencia de sus compañeras Sandra Reyes, el colombiano se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento y dejó a más de uno boca abierto, pues el cambio físico fue realmente increíble. Que no tengan miedo, que se aventuren, que se diviertan haciéndolo como yo lo estoy divirtiendo, que sean un poco locos, pero eso sí, con responsabilidad. Si bien tanto Miguel como Sandra han tomado caminos distintos, nadie puede negar que su trampolín fue Pedro el Escamoso, un melodrama que seguirá vivo hoy a través de Netflix y por qué no decirlo, también siendo tendencia en TikTok.